¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dorrebeat, programa de Paua.cl donde nos dedicamos a hablar sobre música de videojuegos y también ver noticias. Soy Snow y me encuentro con Tenekan y Metaru. Ahí, saluditos chicos. ¡Halo! Y tenemos algunas novedades con respecto al proyecto que vamos a anunciarlos al final del programita. Sí. Justamente tiene que ver con las cosas que veremos hoy día porque dado que igual surgieron varias noticias y queremos profundizar un poco más es que vamos a dedicar este episodio a hablar de ello. Sí, vamos, tenemos un montón de noticias para hablar hoy día. Sí, por supuesto. Uf, han pasado tantas cosas. Sí, han salido varias cosas interesantes. Así que nos vamos de lleno a hablar sobre las noticias que nosotros encontramos bastante interesantes para recorrer esta semana. Comencemos contigo, Tenekan. Hagamos un reversal. Ya, pues. Vamos a hacer un reversal entonces. Bueno, mi anuncio que fue justo el anuncio de haber sido un día después del último capítulo de dos revistas porque recuerdo que justo estábamos haciendo este stream y, onda, dos segundos después que terminamos me apareció en Facebook el teaser de esta noticia que fue que Limited Run Games puso ahí un pollito en el medio de una muralla y fue como, ok, tenemos un anuncio para ustedes y al día siguiente se anunció el Castlevania Anniversary Collection que es, bueno, no solo un juego que tiene para Switch y para Play que tiene un montón de juegos de Castlevania algunos como el Bloodlines que solamente habían estado en Genesis en la Mega Drive y no habían sido, si no me equivoco, no habían sido reclanzados el Bloodlines en ninguna otra plataforma y, bueno, anunciaron un montón de cosas con este juego y con esta colección, ¿no? que incluye pósters, incluye banda sonora, incluye cajas maravillosas, libros de arte, etc. 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 De hecho, estábamos conversando que la edición más cara probablemente es muy, muy, muy cara cuesta alrededor de 175 dólares con todo, con la caja, con el póster, con los libros de arte, con los box sets con los, de hecho, viene con unas carátulas, si no me equivoco que son como clásicas para cada uno de los juegos viene además con una carátula pequeña de cada uno de los juegos que incluye la colección así que está increíble, la verdad, increíble pero sí coincidimos en los tres que está un poquito caro bueno, para el contexto, además, digamos, actual claro, para los fanáticos es una noticia sensacional sobre todo porque ya había salido el, el Castlevania Collection pero esta edición aniversario que viene con cosas físicas muchos no lo esperaban y muchos obviamente dijeron ah, veamos cuantos, sale la gracia porque Limiter RAM siempre se ha caracterizado por sacar distintos como packs o kits al respecto justamente está el tema de tener el juego con otros apartados yo creo que voy a tener que abrir acá el otro que es el que cuesta 60 dólares y el que viene del juego pero aparte de eso viene con algunos artbooks viene con el soundtrack y viene con el, la cajita y el guardapolvo al respecto pero la edición que es la, la Ultimate es obscena es obscena en cuanto a contenido y obscena en cuanto al precio que yo no lo aguanto tanto yo este tipo de colecciones más allá de 120 dólares en realidad para mí ya es algo que entro a a pensar con el bolsillo verdaderamente porque hay que comer sí, bueno, igual coincidimos convengamos que al igual que lo que pasa con la música hoy en día definitivamente todo lo que es juegos físicos y todo lo que es esto está orientado 100% a coleccionistas está orientado a gente que que juega propiamente tal si tú jugás ahí en la Switch sobre todo ahora con el tema de la pandemia que no puede irte a una tienda, digamos, física a comprarte la cuestión todo digital hoy en día Steam se comió el mercado físico y ahora las tiendas digitales de las mismas consolas se comió el mercado físico así que, bueno todo este marketing está orientado y todo este material digamos está orientado a coleccionistas y es por eso también que tienen precios tan elevados y tienen tanto tienen tanto detalle también, digamos por eso mismo viene con las carátulas originales viene con el soundtrack viene con la historia del juego viene con posters viene con un montón de cosas precisamente porque está orientado para coleccionistas no está orientado para jugadores sí y digamos que la colección tal como dices está pensada justamente para la gente que le encanta tener cajitas físicas guardadas hay gente que los compra solamente para tenerlas guardadas sin abrir cosa que aumente el típico del coleccionista o sea yo hago la pregunta ahora directamente porque Limited Run viene haciendo estas colecciones hace bastante rato la última que recuerdo que vimos fue la de Scott Pilgrim esas colecciones realmente esas colecciones realmente son como yo me imagino que habrá alguien que las compra como inversión esperando poder que crezcan en su valor en el futuro quizá si es que tienes que deshacer porque me imagino que por ejemplo tú que te compraste la de Scott Pilgrim no te la compraste esperando después de revenderla a futuro como un elemento coleccionista yo personalmente yo lo compré justamente porque por cariño uno por cariño y dos porque nunca salió la edición física así que es una oportunidad para mí casi única de que el juego si lo llegasen a borrar no lo voy a perder yo creo que este Castlevania Collection viene de la mano con los otros collections que habían sacado como el de Contra si no me equivoco porque me acuerdo que los habían anunciado como dentro del mismo los mismos lanzamientos yo me compré en la Switch el de Contra y recuerdo que si bien es si bien es el Playstation Digital creo que como 30 dólares o una cosa por el estilo yo me la compré el de Contra también porque lamentablemente venía con el Hard Corps que es el único relanzamiento que tenía ese juego y dije ya está bien me la voy a comprar solo por ese Contra solo por ese Contra y recuerdo que como los features que traía en ese entonces en la colección traía como un libro cachai como de la historia de Contra y todo el asunto un libro ordinario porque era un libro de esos como que tú recogí a la salida como que te compré y como estás a punto de pagar en la caja de un supermercado y está ahí al lado del libro de no sé soy luna y cosas por el estilo y igual no es no es una mala colección lo que la gente más critica de este tipo de colecciones es la emulación claro ya porque todo esto en el punto todo esto son emuladores pero por lo menos yo sé que en el de Castlevania solamente por el solamente por el Bloodlines vale la pena solamente por el Bloodlines porque todos los DNS están disponibles en todos lados los otros son como el de Game Boy es relleno cachai no viene el de PCX por ejemplo no creo que no viene el Round of Blood tampoco no a ver viste no se puso recener el pato no viene en esos juegos el Simon Quest el Dracula's Curse el Super Castlevania después está el de Castlevania el de Game Boy justamente vemos ese juego es muy bueno hace poco y el Kid Drácula yo lo hubiera sacado y hubiera puesto el de el Round of Blood pero no lo pusieron y ni siquiera el Round of Blood podrían haber puesto al de Super bueno que es lo mismo en realidad y hubiera sido una buena colección pero anda a saber tú por qué no lo puso mi licencia probablemente pero igual yo digo mira ya de por sí esa dicción digital era para fans había que ser muy fans para poder comprártelo y poder ver el valor en eso y comprar una edición coleccionista como de 170 dólares para recibir dos posters y lavando su olor no sé yo creo que el libro yo creo que de todo eso el libro probablemente sea como el elemento más valioso que tuve que tener y tampoco era un libro muy grueso te digamos así que no es como que te vaya a comprar como el no se es el de la historia de Zelda o ni siquiera un libro no es un libro de concepto tampoco entonces no sé yo personalmente yo todavía no he visto una edición de que yo realmente yo la ve y digo wow wow 150 dólares ahí está mi 10% por favor deme deme mi edición coleccionista y y si sale esto mira y si sale esto a mi lo que me dice es que va a salir una de contra también si es muy posible igual Limited Run es una de las empresas que se ha dedicado a sacar ediciones físicas hay otras que están optando al mismo sistema y que por lo menos le intenta hacer un poco más de competencia no con el material de las cosas que saca sino más bien con las cosas que puede ofrecer dentro de los mismos kits como figuras yo he visto hay varias compañías que están dedicadas exclusivamente a sacar como tier parties sacando merch de juegos incluso de juegos antiguos creo que todo el mundo le ha salido por las redes sociales esos avisos de esas figuras de Kirby de Zelda también que estuvo dando vuelta un rato así que bueno igual más poder para la gente que tiene los recursos y la disposición de comprarlos sería muy esnope de mi parte criticar me gustaría hacer un noticia 1.5 por decirlo de alguna forma porque justo hoy día anunciaron otra otra colección que no está orientada a juegos retro sino que más bien está orientada a un juego bastante más reciente que es el Among Us no sé si ustedes vieron que se anunció hoy día se anunció no pero justamente lo estoy revisando en estos momentos sí y me parece me parece muy curioso porque es un juego móvil y de Steam que ya o sea a mí me gusta jugar Among Us me encanta porque por el factor social y porque entretenido y tuvo su momento y bueno en medio de la pandemia cualquier juego que tuviera interacción humana básicamente como que agarró vuelo y el Among Us agarró vuelo pero habiendo dicho eso me parece muy curiosa esta colección porque tiene un disco de música cuando el Among Us no tiene mucha música sí dice que es el disco de música ambiental ambiental será como música así como para complementar el juego así como estos discos que te venden como va a jugar de ID como vos lo de fondo cuando jugás de ID es curioso por lo menos curioso sí justamente estoy mostrando la imagen del tema lo que incluye la colección es el CD también incluye el botón de emergencia que incluye sonidos reales del juego el Steam tiene un disco con los artes conceptuales y entrevistas también incluye no un juego físico pero sí la tarjeta donde puedes descargar el juego en Steam y Epic Games y un poster reversible yo creo que esto llegó como a ver espérate 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 estamos a esto es estamos a mayo 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 abril marzo febrero enero diciembre llegó seis meses tarde porque navidad fue hace seis meses yo creo que el público objetivo de esto ni siquiera es como coleccionista es como mamá cómprame un peluche de Mongo ¿cachai? yo creo que ahí ahí estaba sí igual tiene su público por ser un juego muy casual y la mayoría del gameplay es la misma interacción humana sí es que es eso es eso es una excusa para conversar con amigos claro hay muchos juegos que tienen éxito en ese ambiente digamos como los Jackbox Party ¿cachai? en Fall Guys en Fall Guys pero bueno en Fall Guys igual era sí gente cayéndose pero bueno lo que bueno me acordé de el otro día que fui a comprar al supermercado y había una señora que tenía gorritos de Among Us y claro la señora la señora la explicaba le explicaba al comprador así como no es que yo todo lo que se vuelve popular en internet lo imprimo en gorrito todo cualquier cosa que se vuelve popular lo imprimo antes antes eran los de Freddy antes de Freddy era Fortnite antes de Fortnite era Minecraft antes de Minecraft yo estoy esperando que empiezan a salir los gorritos de ¿cómo se llama? de Genshin Impact las poleras de Genshin Impact de cualquier gusto sí la única forma de medir la popularidad es cuántos productos se han generado a partir de eso sí sobre todo en países como nosotros los cabros chicos buscan obviamente cosas de este estilo claro entre la toalla de Sonic con la cara de Freddy sí mi hermanito chico por ejemplo estaba obsesionado con plantas contra zombies es su juego y el Undertale también pero cualquier cosa que pueda encontrar de esa hueá es como papá comprómelo por favor yo creo que esto cae un poco en esa categoría solamente que ha formado primer mundista digamos sí claro para gente que tenga poder adquisitivo me sorprende que no venga con un peluche me sorprende que no venga la cuestión con un peluche sí en todo caso me sorprende mucho algo que le hubieran cobrado 30 pero quizás sí lo estén pensando a futuro porque una vez que hacen el anuncio como que de a poco empiezan a liberar la información de que oye vamos a sacar más cosas antes de la fecha ese bird lo venden ellos directamente ya si no esta cuestión yo mira el de Castlevania pasó yo te puedo decir sí probablemente bueno viendo las reacciones de Ennecan y de otros amigos digo sí probablemente hay gente que se lo compraría porque igual Castlevania lavando sonora para hacer todo el asunto ya ok pero Among Us es como alguien en la audiencia probablemente se debe estar enojando ahora pero si a mí me gusta Among Us es el mejor juego yo sí tengo que admitir que yo lo compré en estilo lo jugué como dos veces nunca más lo volví a jugar y era demasiado tarde para pedir el reembolso después de que yo me enteré de que la web estaba gratis en la entonces ya pero excelente yo bueno pero apoyé apoyé el juego apoyé el juego apoyé a los desarrolladores a mí me gusta el juego explico lo que yo no yo no yo no yo no jugo yo sé que tú estás emocionado por la edición coleccionista de Among Us que chas cari en la banda sonora y no no podías esperar a poder tener el botón de tamaño real que tú lo metas y suena no lo voy a poner de timbre en el departamento ahí no yo me pregunto la edición súper coleccionista vendrá con el megáfono sí para que los cabros chicos griten ¿siste de Among Us? claro sí no sé bueno imagínate es así es así que serían yo lo único que digo menos mal que este año el año pasado no tuvimos ninguna conversación de videojuegos donde la gente pudiera hacer cosplay porque ya está lleno el cosplay de Among Us en fin pero sigamos no nos que hemos pegado el 2021 el mundo seguido a pesar de todo tenemos más noticias ¿cierto Pato? sí si tenemos más noticias estaba intentando recobrar una porque también se me había quedado una en el tintero por mi lado está bastante cargadito así que tenemos que meterlo con el tuyo después vamos conmigo porque igual hay harta noticias que están relacionadas oh ya bueno entonces yo voy a hablar de algo que quizá va a ser la nota triste la nota triste de lo que pasa esta semana música triste en este momento Tito por favor no no voy a hablar de Sonic lamentablemente yo sé hay gente que está esperando no pero lo que pasa es que esta semana el vicepresidente y jefe de proyecto jefe de producto de Stadia renunció y se retira de Google lo cual yo sé que para todos los fans de Stadia que nos están escuchando tiene que ser una noticia devastadora que realmente no la vieron venir debido al gran éxito de este nuevo proyecto de Google y que probablemente va a impactar todos los proyectos futuros que esta iniciativa que ya tiene como 2 3 años creo y que yo me imagino que tienes una mira voy a dejar de ser sarcástico porque es horrible hacer eso pero el punto es que yo me siento muy mal que todas las noticias que estamos teniendo de Stadia hoy en día son solamente males noticias estamos todos a la espera de que finalmente pase a ocupar su lugar en este cementerio de productos de Google que existe que para gente que no sabe Google está lleno de productos de proyectos muertos lo cual no deja de ser igual inca porque yo dejando de lado el morro y todo eso yo pienso la cantidad de gente que probablemente se metió en Stadia tratando de iniciar una carrera o de potenciar sus proyectos solamente para encontrarse con un proyecto que llegó muerto al nacer porque yo creo que nadie la gente que estuvo un poco involucrada conoció todo el sistema del streaming de videojuegos tuvimos acá en Chile también servicios de streaming de videojuegos y yo siempre siempre he sido de la opinión de que son una solución para un problema que no existe porque hasta el día de hoy nunca pude yo entender cuál era el público objetivo de estos servicios porque o sea recap muy rápido para no robarme todo el programa hablando sobre lo mismo ya la gracia del streaming es que tú no tienes que tener un equipo gamer potente ¿cierto? claro y obviamente por ejemplo eso le pasa a muchas así lo vendieron porque es un problema que le pasa a mucha gente imagínate hoy en día en el mundo del desarrollo del armado de PC hay un escasez de componente y es súper entendible que eso sea un mercado muy atractivo ahora 2021 esto estamos hablando que ya lleva como 3-4 años tratando de surgir el problema es que por ejemplo acá en Sudamérica acá específicamente en Santiago el servicio que se estaba ofreciendo que no me acuerdo cómo se llama y no lo voy a mencionar tampoco de me acordar te decía que tú podías contratar este servicio de manera mensual pero tenías que tener mínimo una conexión de mínimo de 10 megas creo o más sí claro más de hecho creo que mínimo eran como 20 megas de bajada por lo menos ahora si tú entiendes cuánto sale contratar un plan de 20 megas y que tenía que ser fibra óptica para tener un desarrollo óptimo o sea para tener una experiencia óptima tú te das cuenta que muchos proveedores de servicio no tienen ese tipo de conectividad con probablemente el 80% de Santiago en Regena ni siquiera voy a hablar porque no conozco la situación de Regena pero en Santiago hay muy pocas comunas donde existe este servicio de fibra óptica mucha gente tiene problemas por eso igual de a poco de a poco más que nada porque se ha vuelto barata la tecnología se ha ido democratizando la colocación de la fibra óptica pero aún así falta falta mucho falta mucho porque aparte no espérate es que el problema aparte de este servicio es que ellos te entregan un catálogo de juegos que tú puedes jugar no es que tú puedes jugar los juegos que tú quieres no es como que tú lo instalas en un servidor y puedes jugar no sé Cyberpunk 2077 tú podés por ejemplo dentro de todas las cosas que te ofrecían por ejemplo era Arkham Knight tú podés jugar Tomb Raider no podías jugar nada que tuviera multiplayer por razones obvias no podías jugar nada que fuera por ejemplo muy nuevo claro entonces eso limitaba mucho la cantidad de opciones que tú tenías para jugar entonces al final o sea nada que tuviera como interacciones online por ejemplo nada que involucrara DLC ni nada por el estilo y aparte tampoco tú no tenías no eres dueño de esos juegos tú solamente tenías un acceso era como ver una película en el fondo porque esa es la gracia del streaming que tú no corres el juego en tu PC pero no eres dueño del juego solamente estás pagando por la oportunidad en el fondo estáis pagando por un cibercafé muy caro en el fondo sí pero entonces ¿qué pasa? lamentablemente acá en Sudamérica ya tenemos una muy mala infraestructura y esto esto en Estados Unidos también es el problema y de hecho toda esta toda esta iniciativa de Estadia de Google de que muy en superficie era democratizar el acceso a todos estos equipos de alta gama partía con Google pidiéndole por favorcito ojalá de buena voluntad a los ISPs que mejoren su infraestructura no ellos poniendo lucas para mejorarlas ellos pidiéndole a TIT a Telcast no me acuerdo que hay otras compañías más en Estados Unidos Berison Berison que ellos mejoraran su infraestructura y como tú te podrás imaginar los ISPs los proveedores de internet le hicieron así porque no estaban ahí no tenían por qué de hecho hay toda una discusión de cómo los ISP tanto a nivel nacional como a nivel internacional bueno tienen un monopolio sobre el acceso a la internet tan grande que no tienen ningún incentivo para mejorar sus lo que se llama su infraestructura todo lo que ha pasado en los últimos dos años ha dejado en vergüenza la humana que es la infraestructura de internet a nivel global y esto está a este nivel única y exclusivamente por apatía de los ISP ¿tabas cuenta? si hay que decir que aquí en Chile tuvimos la fortuna o de fortuna pero por lo menos logró un poco más ¿cómo se llama? democratizar el tema de que llegó UOM con una oferta súper disruptiva entonces por lo mismo lo que causó fue de que la gente que optaba UOM optaba porque era atractivo en cuanto al precio y a lo que ofrecían digamos que la infraestructura no era la mejor pero trabajaban en eso y eso causó que las mismas compañías empezaran a perder clientes y por lo mismo tuvieron que tomar la iniciativa de mejorar su infraestructura sí o sí en Estados Unidos no es tan así cualquier ICP que llega tienen como este tema de que son virtuales casi y todo lo demás es costo de ir a implementarse y prefieren más mantener entre las compañías más grandes que son Verizon AT&T y T-Mobile ese era el otro T-Mobile verdad bueno hay que tener hay que tener en cuenta que todos los no sé si expertos pero estaba dando vuelta la digamos la noción cuando se anunció esta idea de que faltaban por lo menos 10 años para que la tecnología siquiera fuera imaginable para hacerlo de cierta forma porque o sea de partida mucha gente hoy en día sobre todo con el tema de la pandemia se volcó a hacer streaming de juegos que es algo súper válido hacer streaming de distintas cosas y si tú tratas de hacer streaming a la vez streameando un juego es una cosa un poco extraña es como que el internet el internet como que no puede procesar las dos cosas a la vez entonces como que perdí clientela además claro es que aparte de eso hay un tema con la jugabilidad en línea y el tema de la latencia es algo que es sumamente crítico porque en una consola se calcula de que más o menos ronda entre los 6 y los 60 milisegundos inclusive hasta un casi 100 milisegundos se podría considerar aceptable de que un input te produzca un feedback correspondiente sea para un salto sea para una acción particular en cambio por internet por lo general con la infraestructura que uno tiene es el tiempo que se demora en enviar la acción la señal el tiempo que toma el servidor en procesar esa señal para determinar la acción que vas a hacer el procesamiento en pantalla y para que te llegue entonces estamos rodando una acción es por lo menos 10 veces en cuanto al tiempo en lo que se demora en que te llegue y eso es regla general aunque esté aquí procesado con un servidor al costado si ocupas la señal internet para hacerlo obviamente vas a tener una latencia porque es por defecto hay un delay natural que Google cuando presentó el equipo obviamente está todo de mascarar el tema de filibusión no existía delay pero justo en el mismo evento de presentación la gente podía visiblemente sentir el delay entonces era un yo creo que fue una muy mala apuesta por eso te digo como dije al principio era una solución buscando un problema que al final no fue a ningún lado y trataron de hacerlo de la exclusiva trataron de traer gente importante de la industria trataron de ponerle plata a proyectos pero al final nadie yo hasta el día de hoy es raro ver que por ejemplo hay juegos que salen abajo anunciados para Play 4 para Switch para Stadia entonces como igual yo como para terminar el tema para no seguir tallándole el morro mira esta tecnología si funciona si está implementada por ejemplo en Japón tú puedes comprar juegos para jugarlos en la Switch que normalmente al no correr en la Switch en Assassin's Creed hay algunos Resident Evil también que se pueden jugar así en modo streaming pero en Japón existe una infraestructura para soportar ese tipo de acciones y tiene también sus limitaciones claro en uno de los Resident Evil tenía la opción de poder ser jugado a través de streaming y aunque te acabó un resultado mucho mejor que en el resto del mundo por supuesto porque de nuevo existe la infraestructura para soportar ese tipo de cosas pero mira la verdad es muy probable que la razón es que hablemos de Stadia o que alguien hable de Stadia va a ser para que finalmente Google lo deje de baja porque ya es insostenible si bueno con el hecho de que haya renunciado el CEO ya te dice todo si bueno hay cada noticia va a ser un clavito más en el ataúd seguimos en desarrollo si bueno pero Pato justamente por favor cuéntanos que viene mira hay hartas noticias que dentro de la semanita surgieron y que están bastante interesantes el primero de ellos tiene que ver con el caso que se está llevando a cabo entre Epic y Apple justamente esta pelea entre dos titanes porque Epic no quería pagar el royalty que se les pagara a Apple por usar su App Store causó de que ellos hicieran una demanda disfrazándolo de causa social diciendo de que a los desarrolladores no deberían pagar tanto por justamente ofrecer sus servicios a Apple y Apple diciendo de que oye es mi ecosistema yo pongo la regla y casi lo tardan de no en prácticas monopólicas y demás pero bueno dentro de todo como se está llevando a cabo el juicio han tenido que justamente Epic mostrar correos relacionados al respecto y esos correos han sido bastante interesantes para poder analizarlos porque han salido varios detalles de Epic comunicándose con diversas compañías justamente proponiendo negocios y demás ha salido un listado gigantesco y eso que creo que es el primer día o el segundo día llevado de juicio y ya de por sí hubo la polémica de que para poder iniciar el juicio antes de que cuando se estaban llegando a la audiencia se conectaron niños y gritando que es Free Fortnite libera la Fortnite Free Fortnite sí pero la causa de haberse iniciado a cierta hora creo que era como las 10 de la mañana y estuvieron media hora apagando los micrófonos de la gente porque salían gritando fue una locura como público como audiencia para el juicio ellos tenían que tú te podías conectar directamente y escuchar el juicio porque es un juicio público sí pero no lo tenían en modo streaming sino que en modo conexión cualquiera y eso causó una locura giganteca es como cuando la clásica llamada Zoom y se tenés de una buena bailada sin pelota sí claro y alguien debe haber compartido el link y quedó la locura pasa que bueno igual Apple siempre siempre ha sido más restrictivo para poner apps en todo caso yo recuerdo metar UD cachar mucho más del tema porque desarrollo videojuegos pero recuerdo que cuando yo también estaba metido un poco en el tema de desarrollo de juegos recuerdo que en Android era bastante más sencillo meter aplicaciones y el tratamiento y los pagos y todo eso y en Apple siempre ha sido un cacho sí siempre ha sido un cacho pero porque por lo general ellos velan en mantener su ecosistema lo más limpio posible o lo menos intervenible posible y trata de poner varias barreras para que algo sea aceptado y a mí también justamente como en el mundo de desarrollo me ha tocado saber de cosas de que en Android pasan sin problema pero en Apple es como tener que justificarlo así con el para poder pasar la bendición claro bueno dentro de las cosas ahí volviendo al tema los correos que han salido justamente han tenido conversaciones con Microsoft de que fue epic de que pusiera o se ¿cómo se llama? se impulsara el hecho de ofrecer el multiplayer gratis ¿cachai? de forma gratuita sin Gold y justamente hace poco salió el tema de que ya los juegos multiplayer no van a necesitar la suscripción a Gold para poder jugarlos en modo multiplayer ya yo pensaba que el Fortnite tenía crossplay y todo si tiene crossplay pero aún así tanto en Playstation como en bueno en Playstation ya no existe el crossplay pero para ocupar los servidores online necesitáis una suscripción y ahora justamente hace pocos días salió una noticia de que no los van a necesitar también que Fortnite ha generado 9 billones o 9 mil millones como en la cifra en el resto del mundo de ganancias en los primeros dos años si Fortnite todavía sigue siendo una fuerza importante a pesar de que no lo es tanto como era o sea yo creo que el público se dividió un poco ahí con Valorant un poco y bueno mucha gente mucha gente también hay mucha gente nueva en el LOL me parece muy curioso si se ha renovado porque aparte salió el LOL para móviles el Wild Rift entonces agarró aún más fuerza y una audiencia de que es algo fresco y algo lo que lo puede jugar en cualquier parte correcto correcto sí así que bueno si bien el público bueno también está el tema de que todas las empresas había ahí por haber de videojuegos o casi todas trataron de sacar alguna especie de Battle Royale incluyendo el Warzone que también está bastante de moda ahora sí justamente el Warzone es el caballito de batalla de ¿cómo se llama? de Activision de Activision y gracias a eso ha sido aún más demagrado Blizzard que justamente hay otra noticia relacionada al respecto sí siempre hablamos de Blizzard de alguna forma así que vamos a eso sí también de que Epic ha gastado por lo menos 11.6 millones de dólares en juegos gratuitos y ha ganado 5 millones de nuevos usuarios como retorno en total se han liberado hasta el momento 38 juegos de forma gratuita sí pero solo un 7% de toda la gente que ha llegado a Epic por los juegos gratuitos se ha mantenado ha comprado algo en Epic solo el 7% sí tiene una tasa de conversión muy mala pésimo negocio y ahí justamente declarando el CEO dijo que esto igual es algo a más mediano largo plazo y es una estrategia que se está llevando a cabo y tiene diversos pasos pero por ahora no se ve muchas luces de que esté funcionando es que pasa un poco lo mismo que está pasando con las aplicaciones de entretenimiento digamos llámese Netflix Disney Plus que en un principio era como ok pago Netflix y tengo todo lo que necesito pero empezó a pasar que cada cuestión cachó que funciona y cada servicio empezó a sacar el suyo y tení Hulu y tení HBO Max y tení Disney Plus y tení bueno ahora tenemos Crunchyroll también y tení un montón de otras cuestiones que si bien ayuda que haya validad el billete al final te sale lo mismo que tener un servicio de cable cachai y tener sale más incluso dependiendo de la cantidad de aplicaciones con las que te manejás nosotros acá en la casa tenemos dos o tres creo yo pago Crunchyroll y ahí en la casa también pagan Netflix y tengo una cuenta de Disney Plus con un amigo pero para contar pero deben haber diez fácil Paramount Plaza como una creo que también ahora hay una de Paramount si es que ahí lo que sucede es que por un tiempo y esto pasa en casi todas las cosas en todo caso alguien en este caso Steam hace algo pionero y coloca ellos mismos los recursos para poder montar la infraestructura para lo que necesitan y todas las compañías se cuelgan inicialmente en esto y lo aprovechan y Steam obviamente genera diversas ganancias pero llega un momento en que la tecnología llega a democratizarse y por lo menos los costos resultan ser más baratos para poder montarte tu propia infraestructura pasa con Netflix que llega un momento de que ellos eran los pioneros porque ellos tenían obviamente todos los recursos para poder montar ver películas vía streaming pero llega un momento en que tanto la fibra te llegó a bajar de precio y los servidores ahora ya están todos en la nube sin problemas entonces empieza a priorizarse no la tecnología sino que el contenido claro y ahí donde empiezan a discutir no estoy perdiendo pura plata porque tengo pagar debo pagar por tener el derecho publicarlo ahí si yo puedo hacerlo por mi cuenta eso pasa mucho pasa con Netflix pasa con todo en realidad hay casos de estudio que hablan al respecto y que justamente te ponen el énfasis de que el contenido siempre va a ser más importante que la tecnología a menos que la tecnología sea algo exclusivo claro no pero hay tantas cosas que han salido de luz dentro de todo esto y mira para que te hayas una idea se liberaron algunas de las posibles colaboraciones que se iban a hacer para todo esto ejemplo en la lista que tengo acá J Baldy Diana Grande Lady Gaga La Roca Everton Dreams Inville Juegos del Hambre los Juegos del Hambre Naruto Metroid Prime son algunas de las posibles colaboraciones que hubieran salido y que supuestamente se descartaron supuestamente si eso es para Fortnite si para Fortnite y la verdad no me sorprende en lo absoluto después de haber visto que Neymar está en Fortnite porque no y si alguien en Twitter ha sido un punto muy bueno Neymar está en Fortnite porque Neymar se volvió un streamer de Fortnite y dijo que le gusta Fortnite y todo el asunto ¿sabes quién más le gusta mucho Fortnite y juega mucho Fortnite? Gary Medel Gary Medel no hemos tenido Gary Medel en Fortnite y se hubiera convertido en un pitbull de skin ¿todés cuenta la posibilidad de haber tenido Gary Medel en Fortnite? ¿todés cuenta lo irrelevante que es eso en mi vida? ¿cuán poco me puede importar? no porque Fortnite sea un mal juego yo lo jugué de cierto tiempo ¿cachá? incluso me compré la versión del modo single player y todo lo jugué bastante rato ¿qué chucha weón? ¿cuánta plata genera? o sea hay un resumen hay un resumen de todo lo que fue la interacción de Tim Sweeney que con el abogado de Apple y básicamente le dice le dice la conversación fue más o menos así Nintendo Sony Microsoft los tres te cobran 30% de comisión las transacciones no te permiten que tú utilices métodos secundarios para que la gente pague por ejemplo que es uno de los primeros problemas que puso Forney para saltarse esa comisión que le puso Apple en todos promedio generó casi 2 billones de dólares en todos los tres anteriores por lo menos por lo menos en Apple hace menos menos de la mitad muchísimo menos dinero de todo lo que generan las otras plataformas también cobran los 30 también ese 30% tampoco permite que hagan pagos alternos y aparentemente el argumento de Epic es que eso es lo que está causando que Forney pierda plata que Epic pierda plata tras de eso y fue un triste chacha que la verdad hasta el abogado de Apple chacha literalmente hizo una como una referencia al mundo de Forney y la gente se acabó de la risa chacha es extraño es como todo es muy extraño es ridículo porque al final todo el discurso de Epic ha sido alrededor de oye pero dejen que los niños jueguen a Forney porque les quitan Forney a los niños en este tiempo de crisis y todo el asunto porque es como bueno ¿por qué meten a los cabros chicos en la web se trata de que Forney se quiere cagar a Apple de hecho ni siquiera todo se trata de la plata acordémonos que Forney no está en Android porque Forney la gente de Epic dijo no queremos pagar se fueron de 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 nada de plata nada nada porque si lo que gana en iPhone es menos muchísimo porcentaje muchísimo menor de lo que hacen en consola solamente bueno solamente en solamente en Playstation ornate generó 6 billones de dólares que ridículo es mucha plata weón entonces que chucha esta weá es solamente una weá de un spike todo es por spike entonces uno se pregunta que weá que weá cual es el punto de todo esto es un gallito igual Epic se manda unos patinazos bastante ecuáticos igual porque tú sacaron el el año el año pasado el antepasado sacaron una copia del Monster Hunter el Doubtless y esa cuestión no pegó de haber pegado un mes y murió un par de meses un par de meses y murió y lo mismo con el con la Epic Store mucha gente lo que está diciendo es que están regalando tantos juegos que al final están trabajando pérdida con la tienda por mucho que digan que a largo plazo es una gotera y es una gotera importante sí para ello lo más importante es que a futuro sean las mismas empresas que quieran unirse o afiliarse a la plataforma de Epic por una exclusiva temporal tal como suceden las consolas y después se liberan el resto de las plataformas sí de hecho habíamos conversado que uno de los pocos golazos que habían tenido había sido la beta la digamos esta beta del Hades claro eso fue por Epic sí justamente fue por Epic que ellos mismos propusieron de que hicieran esta beta abierta para que obtengan feedback que hicieron en su plataforma te apuesto que hoy en día la depende más en Steam que en Epic yo creo todo el rato todo el rato pero bueno justamente negocios son negocios negocios son negocios otra de las cosas interesantes que surgió dentro de los correos que se han mostrado es que hay servicios en la nube de Cloud Gaming que iba a ser lanzado por Walmart y Epic donde explica cómo se construye la infraestructura de las demás y claro al final Epic va a terminar apuntando a eso que va a ofrecer su plataforma para que los otros ofrezcan sus productos en en sus ecosistemas claro que un poco lo que bueno había tratado de hacer que yo creo que finalmente al final fue solamente una cosa con Activision pero lo que había hecho Battle.net al principio que se había especulado que como que se podía tratar de convertir en una especie de Steam en una especie de cosas más abiertas pero al final fue Activision que se metió ahí pero la verdad es que hoy en día Steam no tiene competencia yo encuentro que Steam en computador no tiene competencia es que el problema mira lo que la gente va a criticar siempre de la competencia entre Steam y la Epic Store la misma que se le plantea a todas las otras tiendas que existen de Uplay la de la de la de EA ¿cuál es la de EA? no me acuerdo la de EA no me acuerdo es el Origin Origins eso gracias así así de malas perdiendo sponsor por Annie por Zoom el problema es que Steam tiene 15 20 años ya de desarrollo Steam no solamente es el Storefront hay tecnologías de paso que Steam te entrega plataformas todo el asunto todo ese tipo de cosas que entrega Steam entre comunidades herramientas sociales tecnologías etc 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 un montón de cosas que entrega Steam los mismos foros y todo hasta el día de hoy Epic en Epic no podéis tener wishlist no podéis tener un carrito ¿cachai? y cosas por el estilo y la gente se pregunta que al final Epic Store ¿para qué está ahí? ¿para entregar un elemento competitivo contra Steam? y si lo busca ¿por qué no ha implementado absolutamente nada después de que acabamos de decir que ha ganado 6 billones de dólares solamente con solamente con ¿cuánto se llama? con la gente de Fortnite en Playstation ¿cachai? ¿por qué ninguna de esas features? ¿por qué no hay una búsqueda de un mejor servicio? que es entre comillas lo mismo que le pasa a cualquier persona que trate de competir con YouTube si es cierto es un entre comillas estándar del mundo actual existen competidores alternativas como Vimeo Delivotion etc pero ninguna ha sido capaz de entregar un servicio que sea lo suficientemente bueno o mejor de lo que entrega Steam que la gente ni siquiera pide que sea mejor pide que sea igual hay mucha gente que no quiere estar en Steam ni siquiera puro ir pero no tienen a dónde porque la opción es que Epic Store que no tiene absolutamente nada ¿cachai? entonces ahí están cagados ese es el punto que hace todo el mundo ¿cuál es el punto de que se está en Epic Store si no entrega un mejor servicio? solamente para decirle al mundo somos la alternativa hasta la tienda de GOG es mejor hasta el launcher de Itchio hasta Itchio no te pide tener un launcher para su juego y aún así puedes bajar un launcher y ahorrar todos los problemas del mundo con todo lo que entregas de autorización automática al final es ese el problema claro no hay no hay no hay una razón con que por lo menos por lo mismo agarro para el juego por ejemplo y play y origin como nadie que todo el mundo odia esa wea y hace todo lo posible pero no tiene que jugarlo de hecho los juegos de EA han tenido muchos problemas porque por estar linkeados a origin ¿cachai? no se puede jugar en red de steam pensar que literalmente tú te compres un juego en steam y tienes que logrear igual en origin y tienes que cargar de nuevo el launcher y te es ridículo entonces al final no hay no hay un interés en el consumidor es todo lo contrario hay un interés único y exclusivamente enfocado en quitarle poder steam pero no entregar un mejor servicio en steam claro oye este me cansa acaba de caer hace tiempo que no se volvió si ahí está volviendo ahí está la hora no es que no fue un problema de discord esta vez fue un problema de mi tarjeta de audio tiene unos lagazos perdón ya ¿en qué estamos? bueno justamente terminando un poquito del tema de Epic que igual siguiendo el juicio va a dar para largo y vamos a descubrir más detalles de cómo se están llevando los negocios al respecto pero insisto para la gente que no está al tanto no se crean el discurso de democracia si hay mucho dinero de por medio si todo el rato si todo el rato si en ahí se había minimizado algunas cosas en otras noticias ya saliendo un poco para no estar hablando del programa del respecto ¿se acuerdan que habíamos mencionado unos episodios atrás que Microsoft quería comprar discord sí sí me acuerdo bueno al final discord rechazó la oferta y hace poco salió un anuncio de que Sony está trabajando para integrar discord en las consolas de playstation eso estaría interesante claro antes de lanzar la play 5 de repente sí hubiera sido mucho mejor pero a mucha gente me sorprendió que disco ya no viene integrado de por sí siendo que por ejemplo está integrado spotify claro y steam también tiene algunas integraciones bien cotota sí pero más que steam que igual han sacado un poco de herramientas son los mismos juegos porque discord ofrece herramientas de desarrollo que también permiten interacciones con twitch y con otras herramientas no igual eso es importante que hay también todo un tema de que eso marca este es como el fin el verdadero fin de todo ese intento extraño de generar como redes sociales dentro de las consolas como lo que fue mi bears como lo que pasaba con los avatares de 8box todo ese tipo de cosas porque al final las compañías se dieron cuenta de las herramientas ya existen la gente ya las está usando no necesitan otra red social dentro de la consola para poder interactuar con los demás imagínate lo que sería que por ejemplo el nintendo switch tuviera integración con discord en vez de haber sacado su propia app quiero tener que pasar todos los problemas que la gente tiene con por ejemplo jugadas pero si pero es nintendo pero igual nintendo es un caso es un caso super especial porque cuando hicieron lo de mi bears había todo un tema de censura en los chat que bueno pateó a la gente y fue como bueno si no podemos hablar de este tipo de cosas por acá nos vamos a otro lado entonces además que creo que lo sacaron en la época de la 3ds y escribir en la 3ds era bien jodido así que si digamos que nintendo hace sus tecnologías pero no nunca se pone dos pasos adelante para saber cómo lo van a ocupar exacto y bueno al final igual insisto nintendo es nintendo no lo justifico pero tampoco como que lo puedo pedir más es que nintendo tiene su público tan definido que al final y tanto hablando de nintendo hace unos momentos atrás hace una horita en particular sin bombos ni platillos simplemente tirando un trailer nintendo anunció un nuevo juego que va a estar disponible que se llama game builder o sea game builder garage y que tiene la misma noción que el labo pero está orientado más que nada a la programación wow si este jueguito de que hace poco y creo que va a salir en unos meses más permite a través del mismo control ir aplicando nociones con cajita y demás para realizar acciones de un personaje a un robotito ahí justamente lo puedes programar con el control y puedes controlar al personaje y lleva esta tarea que tú vas creando como reglitas que permiten que tu robotito haga tareas automatizadas entre ellos que salte claro es como una fusión entre el labo y el maker para justamente los niños y las personas que están interesadas aprendan a programar claro que entendís la lógica de la programación antes que el lenguaje igual es una buena forma de aprender igual si y la experiencia por ahora lo que han mostrado es justamente con un robotito que se vayan a agregar más elementos y la gracia es que es todo a través de interfase con cajita y demás para que sea lo más atractivo posible y lo más simple justamente para que las personas puedan programar e inclusive ver a futuros que puedan programar sus propios juegos sí bueno igual nintendo tiene un historial importante de hacer este tipo de cosas recordemos que bueno Mario Paint salió en una época en la que nadie sabía todavía cómo tener home studio ni grabar en la casa ni hacer midi nadie tenía conciencia de hecho de hecho yo creo que probablemente Mario Paint fue un pionero en ese sentido y Mario Maker también fue un pionero en su momento de ok aquí tenemos esta franquicia hagan lo que quieran con esta franquicia anda a resulta WarioWare bueno WarioWare también no sé al final bueno igual el tema de Mario Paint es que en ese entonces cuando sale Mario Paint que está ahí al tener acceso a herramientas multimedia de dibujo era carísimo era carísimo no era algo que se pudiera tener en cada casa y esto te lo ponía en tu super en tu juego y tú podías poner un mouse y crear contenido ¿cachai? igual toda esta herramienta al final es lo que le pasa a mucha gente por ejemplo la discusión eterna que va a existir es como qué tan importantes son los mods para el desarrollo de la gente para el desarrollo de habilidades de la gente que por ejemplo cuánta gente empezó creando mods para cosas como no sé Half-Life eventualmente se empezaron a volver a cosas el mismo hecho de Borderlands o sea toda la gente que está acá de Borderlands de Gearbox parte desde un mod de Half-Life 1 o sea hay peluche claro esto se pasó con el LoL también y con el Dota también lo mismo claro justamente viene de la idea de que hay juegos que deciden liberar sus herramientas de trabajo que son los software development kit y que ocupan para hacer mods y demás y con eso los mismos fanáticos logran hacer cosas increíbles justamente el caso más reconocido es el tema del mod de Blizzard que fue el Dota que fue para Warcraft y que permitió que después saliera el Dota y League of Legends sí correcto sí y ahora hay un montón de desarrolladores que hasta incitan digamos el tema del modeo de esos juegos es como por favor Garry's Mod que fue creado por un fanático y después lo ocupó para poder ocupar el motor de Source para poder crear animaciones y cosas interesantes fuera de WBO literalmente lo que hizo con Source 2 es pasarle el motor a la gente de Garry's Mod para que ellos generaran las herramientas para primero lanzar el sucesor de Garry's Mod y aparte crear el Death Kit necesario para poder trabajar en Source 2 entonces todo tipo de instancias que te permitan crear y desarrollar contenido dentro del juego incluso hasta el mismo Fortnite está tratando de hacer lo mismo con sus herramientas de creación claro y que han hecho torneos basta por ver los últimos que han salido inclusive Fantasilandia hizo un torneo de Fortnite con un mapa creado por ellos o que lo mandó por lo menos a solicitar lo mandó lo mandó a hacer yo he indicado que lo mandó a hacer si lo mandó a hacer pero bueno no creo que Juan Fantasilandia le haya dicho su hijo 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 Fantasilandia por favor hace un mapa de Fortnite ya gracias mañana voy a llegar temprano de la pega bueno el juego va a salir el 11 de junio ahí salió en el trailer que se mostró hace unos instantes y va a estar disponible lo que más supongo porque dado que es una herramienta de desarrollo y está pensado que va a ser gratuito así que ahí atento para la gente que quiera por lo menos intentarlo porque yo creo que la primera semana va a generar bastante ruido y ojalá tenga un aire similar o el espíritu de Mario Maker y no que quede como fue el labo que después de dos semanas ya la gente está aburrida de los cartones si es que bueno no así pasó con el con el Ring Fit que el Ring Fit igual al principio era como hoy nadie va a comprar esta cuestión y ahora yo lo veo por todos lados es que pandemia es que si efecto pandemia también es verdad si efecto pandemia es un juego que pueda jugar en casa y que te hace bajar de peso atractivo y en su momento salías 70 mil pesos acá y llegó a bajar como hasta 50 pero con la pandemia subió casi 100 de una 120 la demanda explotó claro exactamente y por lo menos yo la tengo es bastante entretenida debo admitir que duré un mes antes de dejarlo pero igual volvería a poder jugarlo sin problema lo que hacemos con mi pareja fuerza de voluntad patito hacer un remember hacer un remember el just dance igual es que es re bueno eso ojo a mi me gusta darle al just dance super entretenido si lo único malo es que bueno los motion sensors de la suite son bien como la gallampa pero bueno y otra de las noticias que surgió al respecto y está escrita en el portal de Pago.cl es que hay una nueva serie animada de League of Legends llamado Arkane que se va a estrenar dentro de este año se va a estrenar un trailer muy corto en el último cuatrimestre del año va a salir esta serie que está inspirada en el universo de League of Legends y que obviamente viene a alimentar aún más el lore de todos los personajes mira para las caras que está poniendo el Metaru todo lo que es contenido anexo de League of Legends que no es el juego yo encuentro que han hecho una pega increíble todo lo que es Pentakill KDA la serie la animación los cortos todo eso yo encuentro que es maravilloso es que saben que League of Legends ha sabido ser un excelente pro placement de un juego que no juega mucho atractivo pero sí que a la larga por lo menos genera genera algo que es reconocido por los fanáticos sí sí o sea yo no no te juzgo si tú jugas League of Legends yo personalmente no yo no sabía eso igual yo te acepto yo sé que no hay gente la vida toma decisiones que uno no es quien va a jugar por qué cosas hace con su tiempo personal pero para acá igual salió el anime de Dota también que era súper bueno también yo creo la verdad verdad no me siento atraído por absolutamente nada de League of Legends admito que el tema el primer tema el primer tema de las que vea que creo es muy bueno el segundo yo ni me acuerdo es verdad que hubo un tercero que tampoco tampoco yo creo que me marcó mucho 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 ruido pero no sé qué quiere es que piensa que League of Legends está haciendo lo mismo que hizo Pokémon que al final de algo tan pequeño genera productos derivados para que la gente reconozca y se vuelva parte de la cultura están atacando todas las áreas artísticas de una forma u otra ilustración música yo te compro que el discurso de Kali KDA desde el primer video fue uno de los cosplays probablemente más repetidos y más cotizados de ese año cuando salió te admito que haber jugado la canción de KDA en Beat Saber fue muy entretenido es que el problema es que es como esta cuestión de parar al autor de la obra y que tú seguís recordando que esta es League of Legends lamentablemente puede que sea un juego que sea muy vagán que sea muy entretenido pero es que es una comunidad que realmente yo creo que ha gastado tanta plata como ha gastado en Bertrand en tratar de blanquear su su imagen pero sigue siendo sigue siendo horrible cualquier tipo de interacción o sea todas las comunidades y eso a la larga en cualquier plataforma en todo caso no hay no hay peor comunidades que las comunidades fanáticas pero hay un tema con los desarrolladores del juego si no si también está sobre este javirio rayos si estaban bien funados pero pero aún así al final se dedican a su público y el público objetivo no somos nosotros no definitivamente si por eso yo me pongo la postura de que ah bacán me alegra y por lo menos intentan hacer algo distinto en vez de haberse quedado con el juego que ya de por sí ya es viejísimo oye hace poco está sacando a relucir rayos games la s al final porque está sacando varios productos varios juegos interesantes oye comentamos en algún momento el anuncio de la cuarta temporada de castelvania no no supimos del trailer pero no le hemos comentado de que sí ya se anunció de que castelvania va a salir este año creo que en 21 de junio si no me equivoco si no falta tanto creo claro creo que caía para mi cumpleaños que va a estar disponible la última temporada de castelvania y por lo que ha dicho el el director este va a ser el último la última temporada relacionada con el arco de justamente simon verbo todavía me parece surreal pensar yo todavía me parece surreal pensar de que todos esperamos que esto hubiera sido horrible y a ese resultado maravilloso y de hecho a mí lo que más me gusta es de que se anuncie la cuarta temporada recordarme que no he visto la tercera en algún momento se dio el tiempo de verla para estar listo para ver la cuarta porque si es tan buena como la primera y la segunda la segunda una obra maestra encuentro yo no sé si una obra maestra no sé que todo ese arco de como vamos a la biblioteca y no hagamos absolutamente ningún tipo de combate y conversamos entre nosotros y descubrámonos como personaje no sé yo me hubiera saltado todo eso no por lo menos no hubiera hecho cuatro episodios de eso en una serie de ocho episodios ¿cachai? sí al final si bien se basa en el arco es como muy ¿cómo se llama? referenciado y toma elementos pero la historia como que trata de seguirla hasta cierto punto después ya se pone con su licencia creativa cabros no sé tomar agua sí tomen aguita oye aprovechamos de mencionar de que gracias a Tenecan es que logramos configurar el tema del afiliado y ahora tenemos moneditas en Twitch que pueden ir canjeando por diversas cosas entre ellas que estamos con la monedita para recordarnos que debemos hidratarnos y también para recordarnos que debemos estirarnos obviamente vamos a configurar más cosas se vienen más detalles futuros y lo vamos a estar haciendo mucho más detenidos y con notificaciones y demás pero ahí gracias por si pagan mil monedas si pagan mil monedas de pagua yo creo que me gusta y les cuento a mi personaje cuando digo el libro decir una opinión contraria por mi monedas una buena sí dar una opinión contraria ahí vamos a colocar desafío coloca pone tu postura contraria claro para que la gente de Rebeca mande sus noticias también estaría bueno le voy a dar una muestra gratis no me gusta llegó una muestra de las grandes opiniones contrarias que pueden encontrar en esta transmisión y en futuras transmisiones sé que participan dentro de la transmisión de Twitch en el estreno de los episodios de este todo el evento ahí vamos a colocar no me no me gusta no me no me gusta ya y otra de las noticias que tengo guardadas pero este ya es como noticia al paso es que un jugador de Pokémon GO celebró de que mantuvo un gimnasio por 1332 días lo anunció en las redes e inmediatamente lo perdió por un tramposo que hizo y le sacó el gimnasio que estupideos Dios mío está bien sí está bien está bien puede que haya mantenido un récord puede que tenga un récord Guinness después así como de situ por lo menos pudo demostrarlo así que ¿cuántos días son? o sea ¿cuántos días son? mil y tanto 1332 días son como cuatro años ¿casi cuántos salió el Pokémon GO? hace cinco años creo hace más de cuatro años ¿cuántos años? sí es posible qué horrible han pasado imagínate al fin mil y tantos días sin que nadie venga hasta acá a la concha de la luna a quitarme mi gimnasio 3.6 años ya igual igual puede ser que porque viste que están como autogenerados en las paradas de las paradas y los gimnasios en Pokémon GO entonces capaz que había un gimnasio en Rancagua ¿cachai? Rancagua no existe así que por eso y la persona que iba a jugar a Rancagua ¿cachai? mantuvo el gimnasio por tres años dice que justamente el gimnasio estaba ubicado en una montaña esa montaña pasa cerrada en temporada ah claro sí solamente permite escalar ya sí viste wow wow es como cabros ¿se acuerdan de esa montaña que yo escalé para poder hace 3.6 años atrás para poder tener ese gimnasio de Pokémon GO y nadie me lo había pedido de quitar bueno me lo quitaron sí ah sí ¿por qué me están mirando así? una hueá lo vengo contando hace tres años la misma historia ¿por qué se sorprende? claro tengo que empezar a retirarme yo creo sí ya justamente se me habían acabado el contenido de las noticias así que pasemos a la sección de los recomendados para cada uno ya yo tengo un recomendado y medio sort of dos de hecho porque uno tiene que ver con un juego que estuve viendo en la semana un par de juegos que se llaman uno se llama From the Darkness y el otro se llama Wrong Floor son juegos de terror y vimos un par de gameplays de los juegos con mi pareja y la verdad es que están muy buenos son juegos de terror cortito pero son muy 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 eficaces en hacerte tener susto así que son muy 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 buenos la verdad es que no me asustaba tanto hace rato así que son re buenos y bueno en el contexto del susto en tres días más sale el Resident nivel 8 así que también la noticia va a tener en cuenta de la semana si ahora de a poco la prensa es especializada nosotros no nos sumamos porque no tenemos Playstation al respecto pero se están subiendo las reseñas del juego así que ahí vean al respecto pero obviamente lo mejor que pueden hacer es jugar y saquen sus propias conclusiones si exactamente sigamos contigo Metaro ¿con qué recomendación tenemos? afortunadamente yo les voy a recomendar algo que no requiero de una Play 5 para que ustedes lo puedan ver es un PC incluso un celular si ustedes quieren no, no es Among Us es un canal de YouTube que se llama Hack the Movies ¿ya? que wow tiene una propuesta súper original que se llama hablar de películas y está compuesta por gente que trabajó en Cinemassacre Cinemassacre la gente igual que cacha un poco es la gente que trabajó en ABGN que sigue trabajando es parte del mismo grupo de gente y la verdad es si tienen algún grado de conocimiento de como personas hablando de películas haciendo reviews está todo en inglés obviamente pero me gusta lo he estado siguiendo hace bastante rato son como derivados de lo que asumimos a tiempo James Rolfe el ABGN estuvo haciendo hace un tiempo con rental reviews que era como el espacio donde ellos también comentaban todo esto dentro de como la estética y la onda de los videoclubs del pasado con VHS y todo el asunto y me encanta porque en realidad son muy divertidos para la gente que está relacionada con proyectos como Red Letter y cosas por el estilo con todo este aire de cirismo y de odiar la vida probablemente lo van a encontrar muy entretenido yo lo recomiendo mucho el canal tiene como 6 años así que tiene sí no sí no hay mucho yo si hay una review que yo les recomendaría ver y que probablemente es la que va a ser como ya si les gusta esto les va a gustar el resto del canal les recomendaría que vean la review que hicieron de la película de las tortugas ninja porque probablemente es un muy buen ejemplo de cómo funciona la mecánica del canal y todo el rollo así que sí buscan por el canal lo van a encontrar ahí en los videos más recientes así que eso recomiendo ¿se puede ver el video si no has visto la película? de las tortugas ninja de la antigua de la antigua de la antigua sí eso donde si tú ponés pausa en cierto momento podís ver la gente la boca de la gente abriéndose dentro de la boca de las tortugas ninja porque había gente detrás de las tortugas ninja se comieron una persona y esa persona viva dentro de las tortugas ninja ¿cachai? y funciona así claro así que esa es mi recomendación para esta semana buena buena bueno yo por mi parte les recomiendo que se vayan a vacunar para la gente muy buena recomendación muy buena recomendación sí estamos ya empezamos a llegar a las edades donde empezamos a caer así que al fin al fin me tocó a mí al fin al fin yo por favor vacúneme soy una persona de la adulto joven necesito mi chip quiero tener wifi en la cabeza claro sí les recomiendo chicos de que con todo este tema de la pandemia estén atentos si tienen la oportunidad de vacunarse háganlo porque igual la situación se ve que no está mejorando para nada y creo que lo mejor que podemos hacer es por lo menos tratar de minimizar los riesgos que tenemos con respecto al COVID así que eso sí muy 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 de acuerdo sí bueno y con esto dejamos hasta acá el programa de Dorrebit y justamente antes de que nos vayamos vamos a pasar el datito de que la próxima semana nos vamos a tomar un descansito porque el programa de Dorrebit va a ser un split vamos a hacer un fork al respecto y vamos a tener dos programas vamos a contar un poquito más más novedades en los próximos días pero les podemos decir de que Dorrebit pasa a tener una sección o un programa destinado exclusivamente a noticias relacionadas con videojuegos y obviamente tener conversaciones con invitados y demás para hablar sobre videojuegos y vamos a también generar Dorrebit pero en un formato más mensual para dedicarnos a hablar sobre la música de videojuegos y vamos a tener nuevo panelista en en esta sección de Dorrebit porque vamos a incluir a a a una reportera que nosotros tenemos en Paua y que también es amiga de Tenekan y amiga de nosotros que es Sota Pianola para la gente que no la conoce vamos a también hablar de ella en los siguientes días pero para que justamente podamos destinar tiempo a hablar sobre noticias sin problemas y tiempo para hablar de música de videojuegos que también nos interesa bastante efectivamente y también tenemos que comunicar que este cambio ocurrió porque también Max ya no nos va a acompañar por temas personales ahí obviamente mandamos todos los saluditos a Max por todo pero Max va a estar haciendo un podcast con Metaru ¿yo? ¿qué? ¿qué? ¿sí? ¿ah? no sabemos no sabemos de qué se va a tratar pero quizás tengamos más noticias a futuro encima ahora tengo que hacer otro podcast más la gente la gente lo ha pedido mi amor tengo que hacer otro podcast más así que eso hablar de Sonic es claro va a ser un audio de un audio de 4 minutos me alegra que hayas preguntado te explico enseguida resulta que y ahí se alarga por favor termine termine no quiero tener que hablar 4 minutos sobre Sonic así que ahí vamos a tener más novedades también al respecto y va a estar sumamente entretenido ese nuevo proyecto así que en realidad a pesar de que nos dividimos en realidad vamos a seguir con ustedes chicos así que les agradecemos por todo el apoyo y también les agradecemos todos estos meses que estuvieron junto a nosotros porque gracias a eso logramos el tema del afiliado y que nos va a ayudar bastante para poder ir motivándonos a generar más contenido y se vienen varias cocinas que estamos trabajando en un futuro no muy lejano así que eso chicos nos estamos viendo muchas gracias por este episodio si nos estás viendo a través de Twitch sé que estuvo con algunos problemitas pero el episodio va a salir íntegro a través de YouTube este fin de semana se van a subir al hilo los tres episodios que están pendientes y recuerden que también va a estar disponible y lo vamos a estar anunciando en podcast nos pueden escuchar a través de Spotify nos pueden escuchar a través de Apple Podcast y Google Podcast y también recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.pagua.cl donde podrán leer diversos contenidos relacionados a lo que nosotros hablamos pero también muchísimas notitas más que son reseñas novedades novedades y no solamente videojuegos sino que también a tecnología cine televisión y muchas aristas más recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales como pagua.cl o como pagua.cl en YouTube nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en Twitter y obviamente en Twitch chicos sus redes arroba en todos lados arroba meter en todos lados yo todavía no veo una cuenta de TikTok me he resistido me he resistido me tienta me tienta pero me he resistido muy bien así que eso chicos muchas gracias por estar junto a nosotros y nos estamos viendo en dos semanitas más así que un saludito y cuídense chicos hasta la próxima chau 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 super